de la felicidad y como no mira Chantal tiene esta enfermedad del vitíligo y bueno la verdad es que está sensacional y es una modelo que luchó por sus sueños, iba a una agencia y la rechazaban, inclusive entre sus amistades la rechazaban, un día logró sus sueños, llegó a una agencia donde dijeron esta mujer es hermosa, es esbelta, tiene un gran corazón, logró sus sueños afortunadamente ahora es una gran modelo, ha estado en portadas de revista, importantísimas marcas la tienen como imagen, ella nos dice que uno puede lograr los sueños y que no te dejes arrastrar por los prejuicios de la gente, lo puedes lograr, es una gran modelo y me encanta de verdad porque pues no hay que tener obstáculos en nuestra vida, los obstáculos los ponemos nosotros en nuestra mente, pero mira, a pesar de esta enfermedad ella ha logrado superarse. Usted ya había presentado un caso similar a una mujer que también tenía problemas de pigmentación en la piel, que había sido también modelo y pues yo creo que no hay ningún problema porque la mujer es hermosa, tiene las medidas, se ve muy bonita y además la falta de pigmentación en la piel es algo que cualquiera le puede sufrir o por la edad o alguna quemadura y eso no quita que sea una mujer muy muy bonita como la estamos viendo. Eso significa que pues las marcas importantes han cambiado su forma de ver las cosas. No hay perfecciones. Y que no hay perfección, ya no hay que buscar esa cosa de la mujer esbelta, 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 esbelta. Ay, Dios mío. ¿Cuántos minutos las están sonando? Sí, porque es lo que dice Liz, hay muchísimas personas que lo viven aquí en nuestra sociedad. Bueno, pues bromas como estas que hizo Adrián Marcelo, ella apareció muchísimo de bullying, de burlas y a pesar de eso, Mario, ve dónde está. Todo lo que dicen ustedes tienen razón, obviamente, menos lo que dijo la estupidez que dijo Adrián Marcelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!